Había un niño con muy pero muy mal carácter y un día su padre llegó con él con una bolsa de clavos y le dijo que por cada vez que perdiera la calma, él tenía que clavar un clavo en la cerca detrás de su casa. El primer día clavó 37 clavos, el segundo día menos y así sucesivamente cada día fue clavando menos y menos porque el niño se dio cuenta que era mucho mejor y más fácil controlar su mal genio y su carácter de ir a la cerca a andar clavando clavos. Su padre muy satisfecho y contento le sugirió ahora a su hijo que por cada vez que controlase su carácter iba ahora a sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron hasta que finalmente el niño pudo sacar cada uno de los clavos que había clavado. Entonces el padre lo agarra, lo toma de la mano, lo lleva a la cerca detrás de la casa y le dice mira mi hijo, has trabajado muy duro para sacar cada uno de los clavos de la cerca pero fíjate en todos los agujeros que hay, jamás será la misma. Lo que trato de decir con esta historia no es que no sientas enojo, no es que no sientas coraje, las emociones no son buenas ni malas, depende de cómo las canalicemos. No es el enojo quien causa la cicatriz, es la canalización del enojo, es el insulto, es la ofensa porque muchas veces la ofensa verbal viene siendo igual que una ofensa física. Ni el perdón puede borrar ya esa cicatriz. Mantengamos cerca, valoremos a nuestros conocidos, a nuestras familias, a la gente que importa porque a final de cuentas esa gente busca animarnos y busca que mejoremos. Muchas gracias por darte el tiempo de ver este video, espero sobre todo que te haya aportado en algo y te recuerdo que está disponible mi libro en formato físico para México y digital para todo el mundo. Si te interesa te dejo aquí la liga para que lo consigas. ¡Gracias!